La acreditación en salud establece los estándares mínimos que deben cumplir los establecimientos de atención sanitaria y que en el caso de los centros de salud familiar tienen como plazo final el año 2019. Entre los establecimientos que busca esta acreditación está el CESFAM de Villa Alegre. Dentro de la implementación de la acreditación estamos en un proceso de capacitación, de formación y de reforzar algunos conceptos que son importantes en todo lo que es la calidad. Y dentro de ellos invitamos a la asesoría del servicio de salud que nos ha estado acompañando en todo este proceso ya de manera más permanente desde el año 2016 y hoy quiso estar presente con una capacitación respecto a cómo vamos a evaluar y cómo vamos a medir algunos indicadores de la calidad. Atención de salud más segura para los usuarios del CESFAM y que involucre tanto al CESFAM como al SECOF y postes rurales dependientes del Departamento de Salud Comunal. Que estén todos los funcionarios capacitados tiene directa relación con la atención que se va a brindar. Que sea una atención más segura, más estandarizada, que existan procesos conocidos por todos. Sepa dónde tiene que derivar un paciente en caso de gravedad y que no se puede atender acá en el establecimiento. Sepa qué hacer, por ejemplo, si hay una emergencia con riesgo vital, si un paciente cae desmayado aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Existe un protocolo institucional que describe todo lo que se tiene que realizar. Entonces la idea es que todos los funcionarios manejen y conozcan los conceptos básicos. Actualización de conceptos que permite estandarizar los procesos de atención y seguridad de los pacientes y que en el caso de Villa Alegre apunta a lograr esta agravitación.